Real me siento mal porque es que... Me siento mal, fuck. Real. Chamaquito con todo el futuro por delante, una gira que ahora se le va a caer, se le va a joder. Y eso da pena, de verdad. Te digo algo, mi teléfono. Proche inocente, todavía. Él no está condenado. ¿Por qué tú estás hablando como que él se murió? Son tres meses, fuck, es lo que se resuelve el caso. Pero eso no es fácil. Yo sé. ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Dime tú, qué opinador. Maestro, maestro. Esos tres meses debieron dárselo afuera y se lo dieron adentro. Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay mil formas. ¿Pero cómo se llama eso? No sé cómo se llama, ¿no? ¿Y tú te opinas? ¿Cómo se llama? Pero dímelo, ¿tú qué opinador? No, yo no se llama. Yo lo que sé es que en lo que se resuelve el caso son tres meses y tres meses, son tres meses preso. Cuando tú tienes una vida como la que tiene Roche, hasta cinco días es mucho preso. Él tiene nueve. Sí, nueve días ya tiene. ¿Se murió? No, se murió, Roche. Vamos a esperar que la van a salir bien. Cuando uno ve la realidad ahí adentro. ¿Tú nunca estás preso? Yo he estado preso por redadido, he durado cinco y cuatro días y he visto la realidad. ¿Dónde está el detacamento? ¿Eh? ¿Dónde está el detacamento? ¿Dónde está el detacamento? He estado en un detacamento y sé qué es lo que es eso. Imagínate preso de verdad. ¿Pero eso es con delivery? ¿Tú has visto la realidad? ¿Pero eso es con delivery? ¿Tú has visto la realidad? Es fuerte, Roche. Es fuerte, maestro. Es fuerte. Es fuerte. Abrazo, mi hermano. ¿Oye? Igual, mi hermanito. Y lamento lo que está pasando también con la suya. Sí, se fue a pica y se perdieron cien mil y pico de euros. No, yo sé, yo sé. ¿Quién más está perdiendo ahora mismo? No, no soy yo. Es que el dinero no vale. ¿Cuál es la libertad? Sí, él tiene que ver, maestro. Porque es un dinero que está invertido. Sí, está bien. Y se está yendo abajo. Está bien, pero tampoco, admírate. Es duro, pero ya, dime. Y no te montan en una ola, mijo. ¿Oíste? No, yo no me estoy montando en ninguna ola. Yo estoy hablando de la realidad, maestro. Y tú no eres hablador. Porque nadie cae preso por regalar cinco días. Porque a la 48... Ahí metido. Eso es mentira. Usted da la cédula de cura. No es mentira, mentira, mentira. Es sin cédula que te ha ido preso. Ok. ¿Y tú no te sabes tu número de cédula? No, yo no me lo sabía en ese tiempo. Porque uno era chamaquito. Ya no. O sea, que eso era cuando uno andaba en Pasol y vaina. Ya no. Ya uno no dura mucho preso. Te entiendo. Eso era antes. Pero uno sabe, uno se recuerda de qué es lo que es. Te entiendo. Te entiendo. Entonces, ¿un complot? Es un complot. Para mí es un complot. ¿Quién lo inició? Es un complot. ¿Quién lo inició? ¿Eh? ¿Quién lo inició? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, usted sabe muy bien, maestro, que el primer huevo lo puso Capricornio. Y por ahí mismo se fue la vuelta. Pero no era un político ahorita. Ahora fue Capricornio. Era un político. Pero por ahí se fue la vuelta. Por ahí se fue la vuelta. Él fue un huevo eso. Y se regó mal la voz. La voz hizo que se regara mal. Y ahí fue que se armó la vaina. Yo se lo dije. Yo se lo dije en un post que yo hice. Se lo dije. Que el primer huevo lo pusiste tú. Porque yo besa menor. Una cosa. Pon la mano así en la cámara. Hay manos oscuras. Si es por manos oscuras. Tú eres de la mano oscura. No hables eso. El maestro. El que. Uno de los que más defendió a Rocha ha sido yo. En el canal mío. Se notó que el juez lo toma en cuenta. Esa defensa tuya. Bueno maestro. El juez pensó en ti en mi celular. Mierda. Si vi un par de videos en mi celular. No, no pensó en mí. Porque imagínense. De tantos videos que hacen en YouTube y vaina. El mío. Usted sabe que cogen los más grandes que ellos ven. Está bien. No, pues yo pensé como todo lo defendió tanto. Tú sabes uno. Él te vio el juez y digo coño en mi celular. Está penosa la vuelta maestro. Está penosa. Está penosa. Sí, está penosa. Real. Pero nada. La teoría del complot te queda bien hoy. Para lo vivo de YouTube. Pero vacílo va esto. Sí, te reíte. ¿Te reíte? No, me reí. Me reí de la forma. Porque me reí. Pero no es que yo quiero reír. Un abrazo, hermano. Igual, mi hermanito. Bendiciones. Yo voy a hablar mañana. Yo no voy a hablar hoy. Hoy es domingo. Yo lo he estado cogiendo suave. Tranquilo. Saludo a mi gente que está por ahí. Mañana me toca. Tranquilo. Mañana yo pongo mi posición del tema. Estoy leyendo muchos comentarios de todo el mundo. De todos lados. Heavy, fufu. Chulería. Me gusta todo lo que estoy leyendo. Y me encanta. Pero hablamos. Hablamos mañana. Déjenme para el canal de mi teléfono a la fama, señor. Que él tiene una gran historia que contaría ahí. En ese canal. Un abrazo. Hay algunos. Gracias.